Bueno, el grupo se siente muy feliz, muy contento porque ya se dio la victoria, que era lo que estábamos buscando hace rato. Es una victoria significativa porque nos da la confianza, nos da la posibilidad de seguir creyendo, de que sí se puede hacer la hazaña. Bueno, el grupo está muy contento, muy feliz y para afrontar todo lo que se viene. Bueno, me siento muy feliz, muy contento por eso, por la confianza que me han dado mis compañeros, los profes y todas esas personas que me han dado esa confianza tan bonita. Pienso que el trabajo, el día a día, estar concientizado de que hay que mejorar cada partido que se viene, eso es una motivación más para yo seguir mejorando y seguir creciendo como persona y como jugador. Bueno, creo que los equipos del profe Alexis siempre se caracterizan por ser equipos fuertes que nunca dan un balón por perdido. Y bueno, creo que Quidad es un equipo de esos, ¿no? Un equipo que hay que guerrear hasta el final. Y creo que el Deportivo Cali está concientizado en ir a ganar los tres puntos y que se vengan con nosotros a casa. Creo que se vio reflejado la felicidad de todos, porque es un torneo que todo el mundo quiere jugar, pero no todos somos afortunados de jugarlo. Y bueno, creo que el equipo, creo que la mentalidad cambió, creo que todo ha cambiado, el ambiente entre nosotros. Y bueno, pienso que vamos a hacer un gran papel en esa Copa Libertadores y eso es lo que nos concientizamos en cada entreno y en cada partido que tenemos. Yo lo único que les digo es que sigan creyendo, que sigan acompañándolo y que sigan dándonos ese apoyo que día a día nos hace crecer más.